Diablo, esto está bueno Pa' agarrar de la cadera Puebe el culo Puebe el culo Pa' agarrar de la cadera Puebe el culo Puebe el culo Agarrar de la cadera Puebe el culo Oye Mami que ahora la cintura está 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 DJ mi chula RAPIDITO 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 Puebe el culo Puebe el culo La noche es siempre Tot La noche es siempre Tot La nota me flotó Le metemos con Tot Tot Fumo uno fumando Tot 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 Tomándome un tintot Tot La noche es siempre Tot La nota me flotó DJ Loco, Cabana Perú Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando un maría Parando siempre en la esquina, lookando con la más fina Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu mejor me te da detalle 24-7 tibón, demoniado, to' prendemos Marihuana, marihuana, marihuana Te prendemos Marihuana, te gusta fumar Marihuana, te gusta fumar Marihuana, te gusta fumar Perreo, 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 perreo Es de lo que pides, perreo te voy a agarrar Es de lo que pides, perreo te voy a agarrar Es de lo que pides, perreo te voy a agarrar Es de lo que pides, perreo te voy a agarrar Hey silly, suelta de esta La nota me flotó, tot, tot, tot La metemos con tot, tot, tot Como uno fumando, tot, tot, tot Tomándome un tinto, tot, tot, tot Comienza montona y se me calienta el pico Vamo encasulado al par y asiente el pico Dame ma pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada en la cadera Le hago que mueva cintura Cintura, cintura, cintura Oye, donde estan los hombres que le creen en verdad Oye, esta beca 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 D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Gracias.